Bueno, en esta ocasión, bueno, como en otras ocasiones anteriores, bueno, tenemos la fortuna de estar acá con ustedes para reconectar, para reavivar un poquito la llama de toda la gente, de todo el personal de Maquilas de Tataway con la dirección por principios y con los principios. En ocasiones anteriores hemos planteado lo que es dirección por principios desde sus fundamentos como que originales, pues sensiblemente emparentados con lo que es el libro de dirección por principios. Hay una teoría que en esta ocasión tomamos como base que es la teoría de sistemas para desmembrar, para empatar también los conceptos de dirección por principios alineados a la teoría de sistemas que es fundamental en la vida individual, en la vida familiar y en la vida organizacional. Parte de la teoría básica de sistemas nos dice que, bueno, un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que producen un resultado. Los resultados que un sistema produce entre la interacción de esos elementos como Maquilas, que es un sistema de departamentos, de gerencias, de empleados, de colaboradores, bueno, los resultados que se producen de toda esta interacción de elementos y pequeños subsistemas en sistemas mayores tiene que ver con algo que se llaman las reglas relacionales. Las reglas relacionales son lo que marcan la pauta de los resultados que da un sistema en la interacción de esos elementos. Esto es fundamental entenderlo porque hay muchos casos y en muchas circunstancias que en los sistemas los resultados se reflejan en un punto del sistema que no es precisamente el lugar donde se genera el problema. Esto en teoría de sistemas le llaman efectos demorados y no locales. Cuando nosotros observamos esto y nos damos cuenta que un problema puede estarse reflejando en un área aunque el problema no se esté generando ahí, bueno, cuando nosotros tenemos esa visión de sistemas podemos a través de un análisis sistémico identificar el lugar o el patrón o aquello que está haciendo o produciendo ese resultado.